Tú sabes papá, no ves que voy yo a que no te queden encierro Son hermanos, no hay, no es mamá del libro Pero hermano, vea, salta lo que es practicante Raya, tú sabes que lo queman Conocía al vato más acelerado No había que parar el chifo si andaba Ni te hacíamos muchos rumores de que lo tenía acercado Solo le quedaban yo de todos los que había tumbado Y no se desesperen que pronto le va a llegar Yo se la pongo estos palomos sin tenerme que forzar No voy a hablar de más Entonces quieren forzar que se atraviese un malante Pa' mandarlo a cotar y dice uno, dos, tres, cuatro Lo tengo a todo el tío debajo en mis zapatos En una nube voladora es que yo me voy a vaciar Espero que Dios lo bendiga, ven, hablen con su papá Y tú viniste en balsalló, ahora di que está alante Tú estás como el ratón del camino al restaurante Te cuate un beso el plantel, te cuate esos guantes Cuando te bajes la pesa yo dudo que usted me aguante Ella fue la luz, me atropelle un autobús Cuando cantan de la grado, le gocean Vamos a cambiar la historia Cuando sacaron a Yolú, dame la luz, manelínín ¿Quién eres tú? Oye, Sony el manual, el mapa del libro Ya borra tu cotorra que combino con vino Usted le vende sueños a todos esos pupilos Y yo tengo el veneno Para retenerse...